Tremenda sorpresa para Andrea Escalona, pues contactaron al espíritu de su madre Magda Rodríguez a través del matutino hoy. Y es que tremendo espectáculo dio el matutino hoy, cuando invitaron a la medium Zulema para que contactara con Magda Rodríguez, quien fuera productora de dicho programa hace algunos meses. Y madre de una de las conductoras del matutino, la joven Andrea Escalona. Y también para contactar con algunos de los padres de algunos de los invitados y conductores del programa, como Lolita Cortés, Paul Stanley y Raúl Araiza. La bruja Zulema aseguró que la muerte de Magda Rodríguez fue muy difícil de aceptar en el set, y su presencia aún se percibe de manera muy fuerte, asegurando. Esta persona tiene una personalidad tan grande y tan jocosa, como si le gustara bromear y ponerle nombres a distintas personas. Justo en ese momento, Andrea Escalona se puso a llorar, pues aparentemente sí sintió la presencia de su madre. Según Zulema, fue la misma Magda quien le confirmó que era ella. Durante este segmento en el que Zulema se contactó con Magda, se ventilaron varios detalles de la productora, quien supuestamente envió mensajes para su única hija, asegurando. Esto que me está haciendo como llorar es la presencia de su espíritu. Primero, muchos de ustedes no saben que ella se había sentido mal muchas veces antes, y no había dicho nada, ella ocultaba que se había sentido mal. El mensaje que Zulema le transmitió a Andrea, sin duda la hizo llorar, y fue el siguiente. No dudes de las decisiones que estás tomando, estás tendiendo a dudar de las cosas que han sucedido. Parece que la relación entre tú y ella, aunque había mucho amor, a veces era como cortante. Ella me enseña como a ti diciendo cosas, y a ella diciéndote cosas, como si siempre estuviera diciéndote qué hacer y qué no hacer. Así la producción del matutino hoy, hace llorar a su conductora Andrea Escalona, con la presencia de su madre a través de una medium, en el matutino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!